Vamos a ver ahora una enfermedad que es bastante frecuente en nuestro medio, una enfermedad que apareció hace como 36 años aproximadamente y que ha variado bastante desde que empezamos a conocerla y el tratamiento actualmente está viéndose en todo el país, vamos a ver el VIH, vamos a ver lo que es SIDA para que tengamos conceptos bastante claros y podamos manejar nuestros pacientes. Se dice aproximadamente que en el mundo hay como 35 o 36 millones de personas infectadas con el virus del VIH y dos terceras partes de esta población infectada viven en el África subsahariana, de tal manera que en esa zona hay como 23 millones y el resto está alrededor de este lugar. Nosotros sabemos que el primer caso o los primeros casos reportados a nivel mundial fueron en el año 81 y en el Perú el primer caso que tuvo un paciente en estadio SIDA fue en el año 83, reportado en el Hospital Católico de Nerevia. Viniendo un paciente con baja de peso, con tos, el paciente estaba con diarreas, falleció lamentablemente, tenía un CD4 menor de 100 y trajeron el ELISA que no había en Perú en esa época para VIH y era reactivo, de tal manera que tuvimos el primer caso en nuestro país desde el año 83 hasta el momento. En nuestro país desde el año 2004 damos TARGA, que es el tratamiento antirretroviral de gran actividad, una palabra que va a acortarse, se dice TARGA normalmente, pero en muchos países ya se dice TARGA, en el Perú probablemente también lo hagamos también, ya que se supone que debe ser sí o sí de gran actividad, sería algo redundante, entonces están proponiendo decir TARGA, pero mucha gente decimos TARGA y es bastante más fácil, más familiar. En nuestro país, si ustedes ven en esta diapositiva, al inicio de la enfermedad hay más retángulos rojos y después van a ver ustedes que la línea verde va a comenzar a subir. Los retángulos rojos son pacientes en estadios finales, que es el estadio SIDA, pero en el año 97, que ya aparece el tratamiento antirretroviral en todo el mundo, vamos a ver que la gente ya comienza a venir más tempranamente, en estadios más tempranos, al hospital. De tal manera que tenemos gente con estadios mucho más tempranos en el hospital y ya menos cantidad de gente en estadios SIDA. Estas son diapositivas del último que se ha subido a la red del Político Epidemiológico del Ministerio de Salud de marzo de este año. Si vemos la diapositiva, mayormente quienes tienen VIH son la población masculina, entonces están los hombres heterosexuales y los hombres que tienen sexo con hombres, y vamos a ver que la población que más está afectada está entre los 20 a 40 años, que es la edad sexualmente activa, sin embargo tenemos muchos jovencitos actualmente que vienen menos de 20 años sin estadios terminales de estadios SIDA, bastante avanzados. Si vemos la diapositiva, vamos a ver que al inicio había como 23 hombres infectados con VIH versus una mujer con VIH, y actualmente, en el año 2017, están entre 3 a 4 hombres infectados versus una mujer infectada. Se dice que las mujeres, 2 de cada 3 mujeres con VIH lo adquieren en su casa, de una vida heterosexual normal. De tal manera que mujer con VIH, que antes uno la catalogaba de trabajadora sexual, es una idea obsoleta y que no debe funcionar y no debe existir nunca, y los varones con VIH usualmente se decían que eran pacientes homosexuales, tampoco, puesto que a cualquier persona le puede suceder. Si vemos acá en el acumulado, Lima tiene más cantidad de pacientes con VIH, debido a que Lima es la primera ciudad del país que tiene targa, de tal manera que tuvimos también antiretroviral primero, entonces la gente venía a Lima principalmente, ¿no? Y vamos viendo que Callao, Loreto, Ica, Arequipa, son zonas que tienen también bastante infección por VIH, de tal manera que nos sirven mucho las estadísticas, porque si alguien quiere trampear, se puede ir a Paz con una banca bélica que no hay VIH. Vamos a ver en la parte de acá, que tenemos 3 formas de transmisión, la principal en nuestro país es vía sexual, 97%, la vertical, mamá a los niños, 2%, y la parenteral, que usualmente en nuestro país es simplemente por transfusiones sanguíneas, es 1%. A diferencia de otros países que, por ejemplo Chile o Argentina, que tienen pacientes que se drogan viendo venosa, esta parenteral viene 30% hasta 40%. En nuestro país básicamente esto es sexual, así que las cosas raras que la gente piensa, de que estornuda, agarra un papel o se sienta en la misma silla, no tienen nada que ver con esto. En Lima, le puse esta diapositiva, ya que nosotros somos el hospital, estamos en la parte norte de Lima, nosotros justamente tendemos San Martín de Porres, RIMAC, los olivos y comas. De tal manera que nuestra zona es una zona que hay muchos pacientes con VIH, de tal manera que nuestra emergencia, decir que tiene VIH para nosotros es decir que tiene gripe, porque es bastante la población, entonces ya estamos acostumbrados a verlos, y no como en otros lugares que alguien viene con VIH y totalmente se ponen nerviosos, no saben qué hacer, se olvidan hasta que son médicos, etc. y no atienden bien a los pacientes. Acá el VIH no tiene mayor trascendencia. Entonces para recordar, esta es una célula de defensa, es una célula dentro del grupo de los linfocitos y esta se llama el CD4. Y el CD4 justamente va a ser quien va a atacar el virus del VIH. Este virus del VIH es un retrovirus, este retrovirus se va a meter a la célula, tiene un ARN como material genético, con el uso de la enzima transcriptasa reversa, este ARN se va a convertir en ADN y justamente el ADN se va a meter al ADN de la célula CD4. De tal manera que cada vez que esta célula se multiplique, va a multiplicar al virus del VIH sin querer queriendo muchas veces. Entonces, a mayor cantidad de virus, menor cantidad es CD4, debido a que para multiplicarse requieren estas células y por lo tanto, mientras más bajo sea el CD4, más alta debe ser la carga viral. No hay una relación exacta, no podemos decir, a tal CD4 hay tal carga viral, eso no existe. Sin embargo, vamos a ver ahora la razón. Entonces, cuando nosotros veamos que tiene poco CD4, debemos intuir que la carga viral es alta. En estos años se ha podido ver qué lugar es alta que el VIH, el VIH va a venir, va a agarrar los receptores, va a fusionar la membrana, va a usar la transcriptasa reversa, como vimos hace un rato, para poder duplicar su material genético y meterse al núcleo. Se mete al núcleo, se integra al mismo, sale del núcleo, se traduce, se ensambla, esto comienza a madurar y se va. Entonces, al conocer nosotros cada uno de estos lugares, se han podido hacer los fármacos que van a atacar cada uno de estos lugares. Para mí, dentro de la charla, este diapositivo es la más importante y es justamente la que todo el mundo debe prestar atención. Creo que esa es la BD de la charla, porque hay que conocer exactamente quién es mi paciente, ante quién me estoy enfrentando y qué está pasando. Nosotros, tenemos normalmente defensas, que son los CD4, entre mil a mil doscientos aproximadamente. A unos laboratorios también cuatrocientos. La idea es que tengamos más de mil normalmente. Los que no tenemos VIH, tenemos cero de virus. El virus en el cuerpo se va a medir como carga viral. La cantidad de virus en el cuerpo de la persona con VIH se llama carga viral. Quienes no tienen VIH, tenemos cero de carga viral. Entonces, supongamos acá que agarramos una jeringa con VIH e inoculamos a una persona. ¿No? Ni un mal agente. Lo inoculamos acá y esta persona va a comenzar a tener cada vez más virus en el cuerpo. ¿Ok? Y las defensas van a ir bajando porque el virus se multiplica dentro del CD4. Esta cantidad de virus va a hacer que el cuerpo forme defensas. Defensas que en este caso no van a ser útiles y justamente el ELISA para VIH lo que va a medir son defensas contra el VIH. Entonces, la persona que está infectada va a comenzar a producir defensas. Entonces, lamentablemente, las personas no formamos defensas rápidamente. Un 60% la va a formar aproximadamente en cuatro semanas. De tal manera que yo puedo estar infectado acá recién, me hago un ELISA y ELISA va a ser negativo. Y la razón, obviamente, es porque no formen las defensas que son justamente lo que mide el ELISA. Entonces, hay personas que no van a formar defensas rápidamente, no forman anticuerpos y tienen un ELISA negativo. Esta carga viral se incrementa en gran cantidad hasta que llega a la circunversión. se dice que más del 95% al sexto mes ya son ELISA reactivos. De tal manera que en este momento al sexto mes ya todo el mundo que esté infectado por VIH tendrá un ELISA reactivo. Y este es lo que llamamos el periodo de ventana. El periodo de ventana es el tiempo desde que se infectó hasta que todos son positivos. De tal manera que en muchos lugares, por ejemplo, cuando quieren operar a alguien, piden un ELISA para VIH y sale positivo o no lo operan. Pues si se dan cuenta, cuando todavía no es positivo, la cantidad de virus es más alta que después que ya es positivo el paciente. Entonces, un paciente puede estar en periodo de ventana y una carga viral alta y un ELISA negativo. Por eso es que uno cuando opera, cuando saca sangre, cuando va a intervenir un paciente en cualquier nivel, yo siempre debo pensar que mi paciente tiene todo tipo de enfermedades, VIH, hepatitis C, sífilis, todas aquellas que pueden convertirse por la sangre y usar las medidas de bioseguridad. En muchos lugares simplemente usan las medidas de bioseguridad si es que saben que el paciente tiene o no tiene, si tiene VIH. Pero como vemos acá, puede tener VIH y es más, más infectante porque tiene un montón de virus, mucha carga viral y ELISA negativo. De tal manera que para todo el mundo, cuando manejamos un paciente y vamos a manejar secreciones, todos nuestros pacientes tienen todo tipo de infección. Luego que ya todo el mundo se le convirtió, acá, si se dan cuenta hay mucho virus. Entonces, mucha gente en la cual el ELISA negativo pero pueden hacer síntomas, pueden hacer un Guillain-Barré, pueden hacer una meningitis aséptica, pueden hacer alguna enfermedad oportunista y le hacemos el ELISA negativo, podríamos hacer una carga viral que es justamente la única parte de todo el proceso que me sirve como diagnóstico. Entonces, un paciente que tiene mucha sintomatología, lo más probable es que tenga mucho virus y obviamente está causando el problema al paciente, la carga viral nos va a servir como diagnóstico. Es la única parte en la cual la voy a pedir para hacer un diagnóstico si dan mucha sospecha y tengo el ELISA negativo. Luego pasa un periodo en que es asintomático. Eso implica que no tiene ningún síntoma y la razón es que los CD4 todavía lo están defendiendo. El CD4 baja por año aproximadamente entre 100 a 150, aproximadamente. Pero obviamente si tiene más carga viral va a bajar mucho más rápido. Entonces, la persona tiene infección y está bajando el CD4 poco a poco. Mucha gente piensa que el virus está dormido y que lo llaman los portadores y este portador no se enferma porque como es portador el portador se supone que lo tiene y nunca se va a enfermar. Totalmente falso. No se enferma porque todavía tiene defensas que lo van a proteger. Luego llega un momento más o menos en que el CD4 es como 350 y la gente puede comenzar a bajar de peso sin explicación, no está haciendo dieta, puede presentar dos diarreas. Mucha gente tiene diarreas y dice bueno, fui a comer a la calle y yo trabajo en la calle con un restaurante que no conocía y eso me causó mucho problema pero comienza a darse cuenta que las diarreas duran pues una semana, un mes, dos meses, tres meses y ahí es justamente cuando ya se preocupa. Y el tercero es que pueden comenzar a aparecer en los pacientes cándida en la lengua, en la boca y eso es una condición que también nos puede orientar lo que llamamos el muget oral. Recordemos que desde que tiene VIH el paciente en cualquier momento puede hacer tuberculosis y en cualquier momento puede presentar herpes zóster, no tiene nada que ver con el CD4. Luego sigamos bajando al valor de 200 y de 200 para abajo a esto se llama estadio SIDA. Entonces SIDA no es una enfermedad, SIDA no es algo que mata al paciente, el SIDA es el estadio en el cual el paciente tiene de 200 CD4 hasta 0. Pues SIDA es un estadio. Entonces cuando el paciente está en estadio SIDA lo que va a pasar es que las defensas son tan bajas que le pueden dar infecciones que normalmente no dan, lo que se llaman infecciones oportunistas. Las infecciones oportunistas son lo que pueden matar al paciente. Entonces cuando alguien dice tiene SIDA realmente está mal dicho porque no tiene SIDA, está en un estadio SIDA, el VIH como hemos visto acá solamente me baja las defensas, no me hace nada más el VIH, pues el VIH no me va a matar, el estadio SIDA no me va a matar, lo que me va a matar es las defensas bajas por estar en estadio SIDA y va a dar la infección oportunista que va a matar al paciente. Por eso decimos que el TARGA no es una emergencia ya que el paciente va a venir a emergencia con neumosis, histoxoplasma, va a venir con diarreas profusas por criptosporidium, va a venir meningitis por criptococo y eso va a matar al paciente. Si no trato la infección oportunista el paciente se me va a morir. Entonces el TARGA lo voy a dar después que maneje la infección oportunista porque si le doy TARGA y está en infección oportunista y no la estoy manejando se me va a morir el paciente. Entonces después que ya el paciente le maneje la infección oportunista le doy TARGA y el TARGA lo que va a hacer es bajarme la cantidad de virus esa es la misión del TARGA bajar la carga viral para que el CD4 pueda subir. Entonces el paciente va a recuperar su CD4 al valor que tenía antes de enfermarse. Lamentablemente no sabemos cuándo va a ocurrir eso. Hay gente ahora tenemos muchos pacientes que tenemos ya más de 15 años con el tratamiento y que siguen en 200. Hay gente que empezó con 1 y está en 100. Hay gente que empezó en 1 y está en 1000. Entonces también la subida no tiene un patrón o un ritmo que uno pueda decir. Se dice que mínimo debe subir 50 por año pero la idea es que el tratamiento me va a controlar el virus. Entonces el TARGA me sirve para bajar la carga viral. Entonces cuando yo le doy el control al paciente de la carga viral que es un valor indetectable quiere decir que el tratamiento está funcionando. Secundariamente voy a ver cuánto está el CD4. Si el funciono o no funciona el TARGA es carga viral. Entonces esto por favor si tienen alguna duda vamos a manejar al final y es justamente la parte que uno tiene que ver. Si el paciente viene con una infección oportunista lo más probable es que tenga menos de 200. Entonces no tengo que esperar que me manden el CD4 del INS y nada ya sé que está en estadios SIDA y entonces voy manejando la infección oportunista y voy a comenzar a manejar al paciente. Puedo sacar la muestra de sangre y mandar la muestra de sangre para que me vea cuánto tiene el CD4 carga viral que se demore un día dos días un mes un año no me importa porque ya por teoría al tener la infección oportunista está en este lugar. Hay muchos lugares que esperan que el paciente le llegue el CD4 para ver cuánto tiene el CD4 pero la teoría dice infección oportunista es estadios SIDA y eso es menos de 200. Entonces le mando la muestra y con eso voy a tener mi BASAR que puede llegar como ya sabemos en nuestro país como a veces no hay reactivos puede demorarse uno o dos meses pero no importa porque ya maneje la infección oportunista ya le empecé el TARGA y cuando me llegue el valor ya sé con cuánto empezamos. Entonces aquí hay algunas drogas que vamos a manejar vamos a ver los receptores estamos antagonistas del coreceptor CR5 extremar a viró tenemos inhibidores de fusión en la infubirtide los inhibidores de la criptasa reversa los inhibidores de integrasa que están ahora de moda y con lo que se empieza a nivel mundial en el trategravir tenemos los inhibidores de proteasas donde está pues el opinavir que manejamos en Perú el atasanavir que manejamos acá en Perú hasta el dronavir y todo lo que termina en vir para atacar al paciente en alguno de estos puntos con las drogas que vamos a manejar el saber cuánto hay de CD4 me sirve porque si tiene en cualquier momento aparece el herpes aparece la TV PCP que es el neumocistis de 200 para abajo Caposi de 50 para abajo MAC mi coctelum avion complex de 50 para abajo toxo de 100 para abajo citomegalovirus de 50 para abajo criptococo de 100 para abajo que es lo más frecuente alguien me puede decir yo he visto un paciente con 500 y tenía cripto sí obviamente no todos se pegan a la regla pero de todas maneras eso me sirve a mí como una guía para saber qué es lo que podía tener mi paciente a todo paciente que tiene VIH tengo que descartarle tuberculosis ya que van estas de la mano y todo paciente con TV debo descartarle VIH recordemos las formas de transmisión son simplemente tres sangre relaciones sexuales y la madre gestante a los hijos en la sangre está la transfusión de sangre el compartir las jeringas los fluidos corporales en la parte sexual todo lo que son los líquidos corporales el empujo vaginal el sexo sin preservativo y la madre hijo durante el embarazo durante el parto y la lactancia materna antes una mujer que tenía VIH la posibilidad que su hijo nazca con VIH si no tomaba targa era hasta de 40% actualmente una mujer con VIH con targa la posibilidad que su hijo nazca con VIH es menos de 1% entonces toda la gestante con VIH empieza targa sí o sí le pedimos 50 mil exámenes no importa cuándo demuele empecemos el targa ya ya la paciente llega hoy día a la posta llega hoy día me dicen que se lo llega acá al hospital lo que hacemos acá llega la paciente a Procets y la mandamos de frente a consultorio le empezamos el targa y le damos todos los exámenes que necesitamos ya lo van trayendo y el targa va empezando antes de que llegue todos los exámenes porque no podemos retrasar una posibilidad que yo sé que puede transmitir VIH debo desbloquearla desde inicio toda la parte administrativa eso ya lo veremos después y manejamos el VIH va a haber mucha gente que va a preocuparse por infinidades de situaciones yo estuve capacitando en VIH a nivel nacional del 2006 al 2008 viajé por todo el país y me contaban pues sin mil cosas que pasaban había gente en ciertos lugares del país que el paciente que se sentaba en el consultorio sacaba la silla le echaban alcohol lo ponían en el sotra que se mueve el VIH había un señor en la caja de emergencia que el paciente iba a apagar el señor tomaba aire no respiraba no lo miraba no le hablaba porque pensaba que le iba a transmitir el VIH al hablarle le hacías muecas como si fuera ciego y lo botaba yo tuve acá me acuerdo hace como más de 10 años una técnica que un paciente me trajo una caja de chocolates y la técnica me dijo uy se ven un trigo el chocolate doctor digo sí ¿están buenos el chocolate doctor? sí obviamente quería que le invitaran un chocolate así que le invité un chocolate lo agarró y me dijo ¿dónde lo compró? le dije el paciente que acaba de salir me lo acaba de dar y pum me tiró el chocolate le dije ¿qué pasó? doctor es que él tiene VIH y él lo ha tocado entonces tenemos mucha gente que todavía tiene metido en la cabeza cosas que no tienen que ser es sangre reacciones sexuales y la madre si le doy la mano a alguien le doy la mano con sangre no si le doy la mano a alguien tengo sexo no después quizás pero en ese momento no si le doy la mano a alguien quedo embarazado no entonces dar la mano no transmite VIH si yo le doy un papel a alguien le mando un papel con sangre no si le doy un papel a alguien estoy teniendo sexo no quizás se lo pida pero no tengo sexo ahí si yo le doy el papel a alguien me quedo embarazado tampoco entonces siempre que ustedes le pidan porque le van a pedir 100 mil situaciones la más cómica fue a mí que me dijeron una señora doctor que tenga VIH y dejo una bota de sangre en una taza de baño ven otra señora y se siente justo y tengo una heridita justo en esa zona entonces si es sangre obviamente puede transmitir pero ustedes se ponen a pensar que mujer va a un baño público y se ve la taza sucia se va a sentar imposible la mujer es imposible una de mis enamoradas tenía asistitis cada vez que íbamos a salir íbamos a 50 baños porque a ninguno le gustaba estaba feo estaba cochino estaba mal pintado se veía feo olía feo a diferencia de los hombres que estamos tomando un par de chelas y cualquier lugar sirve como baño también las mujeres son mucho más sensibles y obviamente esas cosas no van a ocurrir entonces cualquier situación fíjense ustedes hay sangre hay sexo y quedo gestando si ninguna de las tres cosas pasa no se transmite VIH la práctica sexual es de riesgo la menos riesgosa la más riesgosa es el beso el beso me refiero no un piquito sino un beso francés un beso en el cual yo le diga a mi pareja oye tus amigas están grandes que puede haber sangre puede haber algo pero si no la saliva se supone que no transmite VIH la saliva tiene algo que protege contra el VIH pero si hay sangre sí puede haber porque la sangre es un posible transmisor y más riesgo los pacientes que tengan un sexo anal receptivo sin protección ya que el ano no está preparado para recibir al pene y obviamente puede haber lesiones puede haber sangrados y puede haber también semen que se puede quedar ahí es la más riesgosa entonces hay que tener mucho cuidado entonces cuando ustedes vean a alguien cuando uno diga tiene una relación de riesgo no significa que sea homosexual no significa que sea trabajadora sexual una relación sexual de riesgo es no usar protección yo voy a costar con 50 mil mujeres pero no uso protección es mi factor de riesgo no es que sea lo máximo con mi cara bonita tengo 50 mil placas por todas partes sino que no uso protección es el factor de riesgo la gente tiene ahorita sexo arriba, abajo derecha, izquierda es su problema pero que use protección ¿ok? entonces olvidémonos de las cosas pasadas el no usar preservativo es el factor de riesgo ¿qué pruebas pido para el VIH? pido una ELISA y la ELISA se confirma con un Westerblot y el Westerblot que me va a decir realmente si hay o no infección por VIH vamos a ver ahora una diapositiva en la cual la ELISA puede dar falsos positivos o falsos negativos las pruebas rápidas que son ELISAs que tenemos las emergencias para las gestantes después debe confirmarse con un ELISA convencional y si sale reactivo confirmarse con el Westerblot entonces para ellos saber que alguien tiene VIH lo que tiene que tener es Westerblot positivo las pruebas las pruebas de uso casero en nuestro país no se han permitido porque necesitamos una hoja con un consentimiento del paciente y que debo explicarle todavía aunque ustedes no lo crean mucha gente piensa que tener VIH es que se van a morir mañana piensa que el tratamiento es gratuito piensa que es caro piensa que tienen que comprarlo porque no saben que el tratamiento es gratuito en los hospitales del Ministerio de Salud en los hospitales de salud de las fuerzas semanas y policiales incluso pueden comprarlo y mensualmente máximo gastan 250 soles quienes quieran comprarlo entonces mucha gente todavía tiene esa cosa en la cabeza o sea tengo VIH me voy a morir mañana no tengo plata y pum se puede insuciar y eso existe por eso es que hay que hacer un consentimiento informado explicándole al paciente que es el VIH como se contagia que va a pasar donde se puede atender de tal manera que también a la gente que va al hospital y piensa que tiene VIH con esa explicación entre comillas se va a concientizar que sí pues podría tener infección porque ya tiene un factor de riesgo que le vamos a explicar durante la consejería hay gente que no le gusta que lo pinche hay gente que no le gusta la sangre que le saquen muestra sangre hay VIH elizas en saliva y ahí en el Perú es hora quick en orina ahí en el mundo todavía en Perú no ha llegado todavía en orina entonces también ahí podemos medir anticuerpos para la gente que no le gusta el pinchazo pero igual para el Western Blue lo vamos a pinchar así que no hay problema vamos a ver también que mucha gente tiene relaciones de riesgo y está todos los días pensando mando el Western Blue tal y en ese y se demora un año me acuerdo que en Iquitos tuve que darle al paciente la noticia que el Western Blue se lo reactivo se lo tomaron en mayo yo fui a Iquitos en diciembre imagínense junio, julio, agosto septiembre, octubre siete meses el pobre hombre viviendo todos los meses a ver si tenía una noticia VIH entonces podemos un antígeno P24 cuesta como cien soles en un lugar privado el antígeno P24 es una proteína que mide 24 talcons y esa proteína del virus yo la puedo detectar en la segunda semana entonces alguien que y le va a tocar gente demasiado preocupada sobre todo los colegas de salud yo tengo un colega psiquiatra cada vez que se pincha acá en el hospital todos los días me llama y todos los días lee cuando se pincha y cuando él da consejería le dice no pasa nada olvídate no hay ninguna posibilidad cuando me llama me dice he leído que el 0.000000% puede haber entonces los colegas son los más histéricos los más asustados acá decimos pitis los más asustadizos entonces un P24 en la segunda semana y lo calmamos tranquilamente el PCR lo usamos para los niños recordemos que cuando el bebito nace nace con los anticuerpos de la mamá entonces si yo le hago un ELISA a un bebé me puede salir ELISA reactivo porque me están midiendo las defensas contra el VIH que tiene la mamá entonces a los bebés se le hace un PCR se le hace realmente dos para hacer el diagnóstico y el ELISA se hace todavía al año y medio que ya no hay anticuerpos de la mamá entonces el paciente podemos también con esa prueba saber si tiene VIH y la carga viral me dice pues cuánto de virus tiene el paciente me importa mucho la carga viral porque más de 100.000 en virus que se llaman copias más de 100.000 copias el paciente va a ir rápidamente estadiosida entonces más de 100.000 me asusto porque este paciente va a avanzar rápidamente y el CD4 me va a decir pues cuánto de defensas tiene para hacer después si está en estadiosida o está mucho más alto para ver cuánto tiene mi paciente y prepararme para ayudarlo si es negativo lo que pasa con el ELISA es que la vamos a tomar en la prueba de sangre el ELISA por 2 y después hacemos un Western Blot el Western Blot me va a decir si no hay ninguna banda o sea no mide el virus es negativo y positivo tiene las proteínas que ustedes están viendo ahí en la diapositiva la glicoproteína 120 o 160 más la glicoproteína 41 o 24 indeterminados se parece alguna de estas pero no no todas completas normalmente un indeterminado es un paciente que está en proceso de salir positivo pero de todas maneras si me sale negativo el ELISA y el Western Blot y yo estoy seguro y no tengo posibilidad de hacer una carga viral le tomo las 2 pruebas al mes para confirmar si hay o no hay una infección y lo malo es que tengo yo pues falsos positivos y falsos negativos un falso positivo es alguien que se acaba de vacunar contra la influenza por ejemplo y me puede dar un ELISA reactivo entonces hay que tener mucho cuidado puede tener virus de hepatitis B y también me puede dar falso positivo para hepatitis B para hepatitis A hemos visto gente con ELISA reactivos que tienen lupus hay gente con ELISA reactivos por otro retrovirus dígase HTLV1 un falso reactivo hay gente que tiene sífilis me puede dar un falso reactivo un paciente en falla renal crónica trasplantado alguien con una reacción alérgica muy severa como un Steven Johnson entonces por eso es que debo confirmarlo siempre con un Western Blot y encima el paciente me dice que es más santo más santo que el médico por lo tanto hay que confirmar de todas maneras para evitar falsos positivos y los falsos negativos son aquellos pacientes que tienen algunas malignidades algún tipo de cánceres que tengan un trasplante médula ósea pacientes que tienen alguna prueba o una infección que comprometa algo de estos de estos virus hay gente que tenga difusión de las células beta etcétera de las células B perdón de los linfocitos B y pacientes pues que están o muy tempranos o también muy tardíos en esos dos extremos de la infección pueden un falso negativo entonces me va a servir mucho el antecedente de una un contacto sexual de riesgo para poder vivir esto ¿no? nosotros hemos visto en muchas partes por ejemplo en el país tenemos una colega que tiene un grisal reactivo y lo que tiene es lupus entonces mucho cuidado con esta parte porque todavía existen en ciertos lugares pues gente que le hizo un grisal reactivo y lo primero que le dicen es que habrás hecho o te lo mereces esas cosas no tienen nada que ver porque un bebé que nazca con VIH porque la mamá tiene VIH ese bebito no se mereció nada ni hizo nada de tal manera que nosotros como médicos y como personal de salud a todo el paciente se maneja como cualquier enfermedad sin hacer prejuicios ni ningún tipo de comentarios simplemente es saber qué está pasando con mi paciente pues el TARGA es una medicación que tiene por lo menos tres drogas que pueden estar mezcladas en una sola o pueden estar por separadas el equipo que da TARGA en todos los hospitales del país está formado por un médico una enfermera una persona de enfermería de servicio social y de psicología los cuatro pasa por los cuatro obligatoriamente para poder TARGA aparte obviamente va a pasar por oftalmología por neurología por nutrición por todo el resto pero quienes van a dar el primer paso para que el paciente pueda ser candidato a tratamiento son estos cuatro de tal manera que ahí podemos determinar por ejemplo si el paciente estuvo con tuberculosis por ejemplo si es un buen adherente al tratamiento o no si el paciente consume drogas si el paciente tiene una situación social muy mala entonces yo digo a lo mejor no me sigue el tratamiento entonces los cuatro va a poder dar una alerta para tener este paciente sí o no recordemos que el TARGA todo paciente con VIH tiene derecho al TARGA entonces si yo soy un drogadicto si yo soy un violador si yo soy lo peor del mundo tengo derecho al TARGA así que por esa parte no podemos quitarle a nadie entonces lo que sí podemos hacer es alargar un poco las cosas tener más controles antes de empezar el TARGA porque si alguien pues consume drogas lo más probable es que no me siga el tratamiento pues vamos viendo al paciente y vamos poco a poco chequeando el TARGA lo damos en todo el país ya veo a nivel nacional hemos ido a capacitaciones pues todo el país ya TARGA y la razón de dar tres drogas es que en el 87 cuando empezó el ácido budina vimos que la carga viral del paciente bajaba pero nuevamente comenzaba a subir entonces quienes estamos como en mi caso en más de 50 años hemos visto esta época donde decían que el virus se multiplicaba hacía mucha resistencia había mucha mutación entonces en el 94 comenzaron a dar dos drogas y vimos que la carga viral bajaba más pero nuevamente comenzaba a subir la carga viral por lo tanto dos drogas no servía y en el 97 comenzaron a dar el HART que es el TARGA en inglés incluyendo inhibidor de proteidase y vimos que la carga viral bajaba sigue baja y se mantenía baja en el tiempo de esta manera que a partir del 97 todo el mundo que está en tratamiento antiretroviral tiene mínimo tres drogas a más para hasta este año tenemos seis familias de retrovirales que las tres primeras las tenemos en Perú es un inhibidor de nucleócidos o nucleótidos de la que pasa reversa los inhibidores no nucleócidos y los inhibidores de proteasa y los otros las otras tres familias que son los inhibidores de fusión inhibidores de entrada inhibidores de la integrasa la podemos pedir al comité de expertos también podemos tenerlas no hay ningún problema pero en Perú usamos las tres primeras y ustedes leen las recomendaciones de OMS que se trae el mes pasado los mejores países que tienen un tratamiento mejor y menor cantidad de resistencia son los países que empezamos con menos drogas nuestro sistema que empezamos con poquito está muy bien hecho debido a que si empezamos con todas las drogas que podemos utilizar como en muchos países y el paciente no toma los retrovirales nos va a tener un problema para posteriormente hacer el tratamiento sin embargo acá todavía podemos manejarlo tranquilamente y podemos saltar unos pasos para que el paciente siga con el tratamiento básico y para qué hay un tratamiento antiretroviral para bajar la carga viral a nivel detectable si baja la carga viral sube el CD4 subo 200 por lo tanto no me da infecciones oportunistas por lo tanto el paciente no se muere mejora la sobrevida mejora la calidad de vida del paciente que vive con VIH disminuye las cepas resistentes y baja la transmisión de la infección por VIH entonces estas cosas nos ayudan bastante y el paciente lo que va a cambiar en su vida es que a partir de ahora va a tomar una pastilla toda su vida hasta que Diosito se lo lleve como si fuese hipertenso o como si fuera un diabético en su vida cambia que se le mete la pastilla porque si quiere tener hijos hacemos todo el tratamiento y tenemos un montón de parejas de dos seros positivos que el bebito no tiene VIH pero para eso lo va manejando pues en el hospital entonces ya el VIH es una enfermedad manejable y ya no es tan satanizada como era antes la primera norma técnica en Perú fue en el 2004 y la segunda ha sido después de más de 10 años en el 2014 y la razón de que tantos han demorado es que había tantos cambios que cuando lo que hemos visto pues en el ministerio hacemos normas las normas se demoraron un montón en que después que nos juntamos tienen que aprobar hacer un montón de papeleo y ya pues aparecían cosas nuevas y no valía entonces ya se sacó la norma ya que todo se está estabilizado y lo que se dice que en Perú el tratamiento vamos a toda persona con VIH con sistemas asociados a inmunosupresión ya está estadios del OMS del 2007 todo el mundo que tenga CD4 menos de 500 en Perú porque a nivel mundial se da tratamiento antiretroviral a todo el mundo que tenga VIH ya no importa el CD4 VIH tarda en Perú todavía tenemos el CD4 de 500 para abajo pero si el paciente tiene VIH un buen recuento CD4 pero tiene nefropatía por el VIH en la biose se puede ver eso empieza el TARGA si tiene un deterioro cognitivo neurológico asociado al VIH le empezamos TARGA si tiene un cáncer no asociado al VIH pero que requiera quimioterapia eso implica que le voy a matar su CD4 empezamos TARGA infección también con aparte de VIH tiene hepatitis B le empiezo TARGA porque el TARGA también ataca la hepatitis B ahí tenemos el tenofovir tenemos el testabina tenemos la amigudina y estaremos dándole monoterapia al paciente si que por ejemplo imagínense le damos la amigudina al paciente con hepatitis B manejamos la hepatitis B y estamos dando monoterapia para el VIH y monoterapia para el VIH ya no existe entonces empezamos TARGA hubo un esquema que también por hepatitis B igual con infección con hepatitis C enfermedades autoinmunes asociadas al VIH y gestante gestante con VIH es igual a TARGA la gestante llega al apóstol hoy día y hoy día le empezamos el TARGA el hemograma el TGO TGP fofatasa urecatina se lo vamos pidiendo pero eso no me va a impedir que yo le empiece el tratamiento a la paciente ya que puedo bajar la infección y lo nuevo en la norma técnica peruana es que en una pareja serodiscordante estable eso implica uno con VIH y la otra pareja no podemos disminuir el riesgo de transmisión sexual si es que le damos TARGA a la pareja que no tiene a la pareja con infección por VIH lo más pronto posible independiente de sus síntomas también ahí sí no nos importa mucho el CD4 para evitar pues que pueda transmitir a su pareja y cualquier otro tipo de tratamiento se manda al comité de expertos del ministerio y en PROCETS hay un formato y se manda electrónicamente y mandan la respuesta rápidamente la carga viral es para monitorizar el TARGA para ver si el paciente tiene o no tiene una buena bajada de virus entonces el paciente con una carga viral indetectable significa que el tratamiento está yendo muy bien ¿ok? ¿con qué empezamos? empezamos con dos unidores nucleos y trajetas reversa más un unidor de integrasa más un unidor no nucleos sino trajetas reversa o más un unidor de proteasa en nuestro país usualmente es la del medio dos nucleosidos más un no nucleosido que vamos a ver ahora los nucleosidos o los unidos nucleosidos de trajetas reversa son todos los que están viendo en pantalla y lo que están en rojito son básicamente lo que manejamos en PROCETS manejamos el abacabía el tristabina la nebulina el ácido uvina y el tenofobio esta uvina y danosina son unas drogas muy buenas que lo estuvimos utilizando pero por supuesto esos adversos ya no se utilizan a nivel mundial y tampoco ya no tenemos en nuestro medio de tal manera que gente que está con esta uvina o de danosina se le está cambiando esas drogas por abacabir por tenofobir que ya están en el medio y estas drogas tienen algunos efectos secundarios lo más frecuente en gente que usa acido uvina es que le dé puede dar anemia hasta un 40% entonces yo voy chequeando por eso pido un hemograma inicial si tengo un hematocrito de 10 para abajo perdón una hemoglobina de 10 para abajo justamente no empiezo con cido uvina porque si baja el hemoglobino no voy a poder manejarlo rápidamente entonces la idea es ir chequeando pues cada dos semanas diagnosina y esta uvina ya no la usamos el abacabir me da rash cutáneo hasta un 3% igual como se daba antes la nevirapina que nos puede oír cosas muy generales de cabezas de arrea náuseas y empieza a ver igual por ser estos inervantes nucleócidos pueden dar acido siláctica a cualquiera de ellos y nos puede dar también el hipodistrofe a largo plazo cualquiera de ellos yo les recomiendo que los pacientes cuando le comiencen a explicar esto le expliquen en forma muy general porque si le dicen te va a dar anemia el paciente el día siguiente va a consultar y decir doctor tengo anemia ni tomó la pastilla ni pasan no han pasado 12 horas ya está en la consulta pero doler la cabeza al día siguiente está ahí todos los días como chicles pegados ahí entonces díganle si aparece algo nuevo que normalmente no te aparece vienes a la consulta antes de tu cita acá hemos tenido pacientes que le decíamos podía doler la cabeza todos los días venían y cuando le decíamos alguna cosa rara venían las dos semanas y cuando decían si otro me dolería la cabeza porque como siempre me dolería la cabeza no le hice caso entonces son cosas que uno va manejando poco a poco ya con la experiencia los no nucleóceos que actúan también al mismo nivel de transcriptasa reversa ahí tenemos a la nevirapina el efavirense de la virina el travirina y lipivirina los dos primeros se usaban mucho acá en el Perú nevirapina hay un estudio que se llama 2N funcionaba igual que efavirense solo que nevirapina costaba imagínense un sol y el efavirense costaba 20 entonces vamos a ver que al inicio usaban mucho la nevirapina porque era mucho más cómodo sin embargo había estado un 18% de gente que hacía rash térmico y al ya no poder darle otra droga a la misma familia pasamos a inhibidor de protease pasamos de un esquema simple que costaba al año como 300 soles a un esquema que al año costaba como 20.000 soles al estado entonces es lo más conveniente usar el efavirense que es lo que se usa a nivel mundial y este efavirense es con el que empezamos ahora el efavirense tiene algunas cosas entre comillas fuertes que es que al día siguiente el paciente va a estar como si estuviese post borrachera va a estar medio somnoliento como cuando uno hace guardia y al día siguiente está con sueño no puede pararse o se pone a escribir y se queda con la mano ahí en el aire y para tener sueño sexuales esos sueños sexuales son sueños vívidos igual como sueños de terror y el paciente se soña pues que tiene sexo con la enfermera de proceso con la técnica con el médico con todo el mundo está feliz de la vida pero después se da cuenta pues que ya en las siguientes semanas se acaba eso o sea que no hay mucho cuidado de decirle porque son sueños vívidos acá hemos tenido un solo paciente me acuerdo justo estaba de guardia que vino corriendo si cual va a la emergencia porque tenía un sueño vívido un sueño de terror y eso puede ocasionar elfavirense en pacientes que tienen alguna patología psiquiátrica de base con mayor intensidad y la ventaja de los últimos que ustedes ven en esa lámina es que antiguamente si yo era resistente a nevirapina ya no pude usar nada de la familia los últimos que están ahí lo pueden utilizar a pesar de ser resistentes a la nevirapina o el efavirense son drogas que se utilizan en el que uno lo usamos a diario pero si podemos pedirla al comité de expertos o el ministerio si el paciente lo requiere y con el estudio obviamente de su genotipo o fenotipo el otro gran grupo que tenemos acá en Perú son los señores de proteasa que son todos los que terminan en la palabra vir el amplenavir atasanavir fosanplenavir navir okinevir 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 darunavir incluso el aciclovir que usamos también se dice que tiene algo de efecto antiretroviral está en estudio protea no lo tenemos acá para nada pero estos si funcionan bastante y estos señores de proteasa tienen un montón de efectos secundarios pero lo más frecuente es que todos van a ocasionar intolerancia gástrica todos pueden subirme el azúcar y todos pueden alterarme las grasas entonces alguien con un niño de proteasa puede hacer diabetes resistencia a la insulina puede hacer diarreas puede hacer lipodistrofia y suben las grasas sobre todo los triglicéridos paciente con un niño de proteasa igual como los alcohólicos hace hipertrigliceridemia a predominio de esta grasa a comparación del colesterol y lo más frecuente que vemos aquí es que la gente con la opinavir hace diarreas el atasanavir me da los ojos amarillos eso es por la hidrovina indirecta que se va a incrementar que no le va a hacer daño al paciente pero si lo va a poner amarilla a las escleras y obviamente va a estar el paciente pues asustado y nadie me da cálculos renales vamos a poner navir rashdérmico y planavir hipotoxicidad y danunavir que también puede dar rashdérmico esta es hipodistrofia y la hipodistrofia es como que si la grasa de afuera se chupara y se va hacia el abdomen como una barriguita chelera como vemos acá o puede ir hacia la espalda como una jorobita y si ustedes ven cualquier persona que es muy delgada con rasgos muy finos por más flaco que sea la persona siempre tiene su bolita de bichat fíjense acá este paciente que tiene lipodistrofia no tiene bola de bichat entonces esto es lo que tiene es lipodistrofia hay un personaje que ustedes han visto en televisión que no puedo decir su nombre sale todos los sábados se viste de cholas no puedo decir su nombre y este paciente en un momento de su vida apareció en la televisión demasiado chupado y lo que hace ahora está bien si ven en la parte de los cachetes le brilla bastante es porque se ha implantado en esa zona se puede implantar grasa es una reacción de los inhibidores de proteas antes de la norma del 2014 todo el mundo usaba efavirenz más la amigurina o anticitamina más sidobudina o tonofobina pues en nuestro país usamos efavirenz la amigurina y sidobudina es un esquema que a nivel mundial se usa como alternativa pero acá en nuestro país nos ha ido muy bien y nos conviene incluso como les mencionaba hace un rato OMS el mes pasado no, miento hoy en septiembre en julio en julio lanzó varios anuncios que personas que países que tienen una base pequeña de retrovirales son los mejores para evitar tanta resistencia y si la mujer es gestante le damos lopinavir más la amigurina y sidobudina sin embargo ahora la norma me va a dar al inicio un esquema que es efavirenz empticitabina y tenofobina esta combinación se llama atripla y se está dando ya en el ministerio ya en nuestros pacientes pero en los pacientes nuevos todo paciente nuevo que está ingresando se le está dando atripla es una pastilla en la noche de esta manera que el paciente hace su vida normal todo el día se va al trabajo hace sus cosas que tiene que hacer y llega a la casa tranquilo y toma sus pastillas sin ya ese temor que tiene que comer en la mañana ese año de trabajo tiene que esconderse porque todo el mundo pregunta ¿y qué tomas? ¿y por qué tomas? ¿y por qué tomas? bueno puede decir ¿por qué te importa? como no puede decir eso entonces ya tranquilamente no se toma su efavirenz en la noche en su casa tranquilamente y hay algunas alternativas que también se tienen acá que es lo que estamos usando también actualmente a nivel mundial se usan mucho los inores de de integrasa se está usando mucho actualmente el dolutegravir más abacavir la amigudina o dolutegravir más antistamina y tenofovir son la idea a nivel mundial es que demos al paciente la droga que menos efectos secundarios hagan porque se supone que a menos efectos mayor adherencia pero sin embargo esto que está acá nosotros lo usamos para nuestros pacientes que pueden fallar entonces tenemos estamos yendo muy bien tenemos pocas medicinas de entrada y eso está aplaudido por la OMS actualmente entonces en nuestro país ya todo el mundo que ingresa el paciente que ingresa se llama paciente naif edificado nuevo virgencito que nunca tomó retrovirales ese paciente empieza con a tripla antes de acostarse en la noche esa norma técnica la última fue el 2014 es la que actualmente ya está en vigencia y la tripla ya comenzó a darse a partir de este año porque tampoco teníamos en el ministerio y ya tenemos para nuestros pacientes nuevos todavía no se ha visto cambiar el resto por ahora los nuevos y estamos viendo cómo está yendo esto a nivel nacional no damos algunas cosas de favorecer en las gestantes porque podría haber algún efecto en el tubo neural realmente en todos los estudios que se ha visto mujeres es que no ha pasado realmente nada pero si se ha hecho en simios y en primates se ha visto que sí causa problemas de tubo neural entonces mejor evitamos si se puede evitar damos otro dolor y en el virapina bueno antes cuando usábamos mucho esta dentada en la gente tenemos que chiquiar mucho CD4 porque más de 250 era en mujeres muy probablemente que le vaya a dar trastérmico y más de 400 en varones también cosa que ya como no se usa ya no lo tenemos mucho en cuenta pero era lo que era muy importante al inicio del tratamiento el los niños CR5 es muy interesante porque todo paciente tiene pues un receptor y un coreceptor eso implica que imaginémonos una puerta que se abre y otra puerta que está al interior para poder pasar a una sala entonces el coreceptor son justamente la segunda puerta para entrar al ambiente y este coreceptor nos hemos dado con la sorpresa de que como todas las proteínas del cuerpo está sintetizado por una por un gen y hay gente que ese gen lo tiene alterado entonces si yo ese gen que me da el coreceptor me da la puerta para que entre el VIH si no tengo ese coreceptor ese VIH no va a ingresar entonces la gente que tiene los dos receptores normales va a ser una enfermedad normal una proyección normal pero si ese heterocigote eso implica un cromosoma con el con este coreceptor bien y otro que no tenga coreceptor tendrá pocos coreceptores son pacientes que van a retrasarse la enfermedad va a ir mucho más lenta otras personas que dicen oye tiene VIH hace como 20 años no toma retrovirales puede ser una de las causas y el homocigote aquel que tiene por parte de mamá y papá ha heredado la falla del coreceptor ese no tendrá esa entrada para el VIH y serán resistentes al VIH y eso ocurrió con el famoso paciente de Berlín que es el único paciente en el mundo actualmente curado por el VIH es el único paciente que no tiene VIH actualmente es un paciente que tuvo una infección por VIH desde el año 95 y en el 2007 hicieron un trasplante de médula ósea por una leucemia que tuvo a este paciente le mataron todos los CD4 porque recordemos que los CD4 también entran en latencia en el sistema de reticulandotelial o sea están escondiditos entonces a esos no mueren y al ponerle una médula nueva justo le pusieron una médula de alguien que no tenía ese coreceptor entonces iba a formar nuevo CD4 sin este coreceptor este paciente después que lo hicieron el trasplante ya nunca más tuvo VIH porque no tiene células con el coreceptor entonces es una prueba de que una forma de poder bloquear esta infección es esta luego hicieron lo mismo pero con gente que no tenía la médula ósea con esta mutación y posteriormente se dieron cuenta pues que los CD4 escondidos por todas partes le volvieron a dar VIH entonces la gente que tiene la mutación son bastante se podría decir valiosos para poder hacer trasplantes en unos pacientes que lo requieran y evitar la infección por VIH la integrase es la que impide que se integre al ADD de la célula los de la entrada para que no entre el virus y cuando damos una terapia de rescate ¿cuándo falla? esta lámina salió el mes pasado publicó OMS porque tenemos muchos conceptos es el último concepto que ha aparecido ya yo tengo una carga viral por encima de mil copias en dos mediciones consecutivas con un intervalo de tres meses voy a ver que este paciente puede estar fallando entonces vamos a permitir una pequeña cantidad si hay falla inmunolóptica significa que el paciente no sube los CD4 entonces los pacientes tienen un recuento menos de 250 con niveles que no suben por encima de 100 pero si la carga viral tiene detectable seguimos con el tratamiento y la falla clínica es aquella persona que está en tratamiento obviamente y que no funciona y sigue enfermándose y sus valores de carga viral siguen aumentando y se de 4 bajan entonces esto es un update de julio del 2017 de este año para lo último en lo que es la terapia de rescate de nuestro paciente al igual como cuando tenemos una infección urinaria hacemos un urocultivo y en el urocultivo hacemos vemos qué fármacos van a ser sensibles consistentes a la bacteria que estamos ahí que se llama esto el antibiograma tenemos un antibiograma entre comillas para nuestros pacientes que se llaman los genotipos y los fenotipos normalmente en países que tienen resistencia alta se empieza se saca muestra de sangre y vemos qué drogas de entrada funcionan y no funcionan en nuestro país el paciente usa el primer esquema entramos en rescate y después del rescate ahí entramos los 5 genotipos y el fenotipo cuesta como 1000 dólares esta prueba cada vez que se hace por eso que no lo usamos de entrada como si lo hacen en otros países acá lo hacemos cuando ya el paciente entraría a un tercer esquema porque quiero ver a qué cosa puede ser sensible esta interrupción intestinal tratamiento fue algo que estaba de moda en algunos lugares lo hacen pero está mal hecho supongamos que un paciente tiene VIH y empezó con 100 de CD4 la tiene 1000 en 10 años lo más lógico en pensar es que deja 10 años y baja nuevamente a 100 y nuevamente puede tomar porque se cansó de tomar retrovirales pero esto no es así todo paciente puede tener targa un año 10 años 100 años 1000 años y deja el tratamiento en los siguientes 2 meses va a bajar a lo que tú haces cuando empezó el tratamiento pues empezó en 100 hace 20 años y lo deja en 2 meses baja 100 nuevamente no baja ya poquito a poquito despacito suave suavecito no baja de golpe y el paciente puede incluso bajar mucho más y puede morir entonces realmente es que esto no se está usando porque estamos induciendo mucho resistencia incluso ha habido pacientes que se han muerto porque la bajada que uno esperaba para que sea progresiva fue bastante abrupta entonces todo el mundo que esté en targa lo vamos a necesitar cada 2 semanas para ver cómo está la hemoglobina para ver cómo está el hígado entonces simplemente requiero un hematocrito hemoglobina y requiero un TGP no requiero más no pedimos un perfil completo hepático ¿para qué? con el TGP si sale alto ahí recién puedo pedir un perfil hepático pues si yo tengo un TGP que lo tomo hasta 50 y sale pues en 40 30 bacán no se toca gastar plata por gusto y luego hacemos los controles de CD4 y carga viral la carga viral se toma al tercer mes al sexto mes y al año y después cada 6 meses y el CD4 al inicio y cada 6 meses entonces todo esto vamos a ir chequeando con los controles que tenemos con el paciente y obviamente decir al paciente que si aparece cualquier cosa venga a la consulta y cualquiera lo vamos a ver porque esa es la idea de formarse un equipo el paciente es quien toma el tratamiento y el médico es quien lo va a supervisar y la idea es trabajar en el equipo para que vaya muy bien en el tratamiento esta es una guía que dejamos en los hospitales todos los hospitales tienen esta guía para pacientes que tienen VIH no están en carga o estoy en la posta en la punta de un servidor y no tengo laboratorio y viene con diarrea pero lo primero que yo le pregunto al paciente es si toma Bactrin o Cotrimoxasol por día me dice no empezamos el tratamiento con Cotrimoxasol para Isosporabeli que es la más frecuente de los patógenos que causan diarrea en nuestro medio y Toscoridium es el más frecuente en Estados Unidos en nuestro medio Isosporabeli y damos una tarea cada 8 horas por 5 días si responde perfecto seguimos con la terapia por 10 días si no responde le agregamos Metronidazol aquí vamos a bloquear Aclostridium vamos a bloquear Yardia en Tameva que es un tratamiento de nuestro medio y si mejora completamos 10 días y si no mejora entramos en las quinolonas donde trabajamos con Norfloxacina o Cipro Cipro más frecuente en nuestro país si funciona en 10 días si no funciona ya pasamos a la parte sintomática para la diarrea podemos usar algunos productos que pueden bloquearla y ya pasamos a que le hagamos una cronoscopía una biopsia colónica una biopsia intestinal delgado y vemos pues diferentes colaboraciones para qué más podría haber recordamos que alguien puede tener nuestro medio tuberculosis a nivel intestinal puede tener histoplasma puede tener histomegalovirus muchas enfermedades a ese nivel pero vamos a ver desafortunadamente en muchos lugares el paciente que tiene pues baja de peso tiene diarrea tiene factores de riesgo y le hacen 50 mil cosas y después que los explotaron le dejaron sin plata recién hace un ELISA para VIH y lo mandan al hospital y uno le dice va a ser un demográfico y el doctor no me alcanza la plata ¿por qué? porque todo lo gastó anteriormente entonces realmente la idea es que empecemos siempre cuando alguien tiene una diarrea buscando lo más frecuente en nuestro medio que puede ser bacterias puede ser parásitos somos un país bastante rico en este tipo de patologías y después si no en mi estudio no va avanzando ya le he pedido parasitológico le he pedido una reacción inflamatoria le he pedido un copro funcional ya no funciona ya podemos pasar a hacerle a un procedimiento más extenso ¿por qué me preocupo por la TV? lo que pasa es que la TV es una enfermedad que va a estar asociada con el VIH tener VIH incrementa el riesgo hasta 10% por año en cambio si yo tengo mi PP de alto puedo hacer TV hasta un 10% de por vida acá es por año es bastante frecuente y el riesgo de morir por tuberculosis es 2 a 4 veces mayor sin importar el CD4 del paciente la TV aumenta la replicación del VIH por un factor de 160 dice la literatura recordemos que por día se multiplican por 1 por irse a las 9 virus por día o sea por día tenemos mil millones de virus más diariamente aumenta la carga viral baja el CD4 y la proyección hasta el diosida va a estar en los siguientes 6 meses a 14 meses entonces tengo VIH descarto TV tengo TV descarto VIH son ya normas establecidas por estas razones el tratamiento es el mismo y la duración es el mismo como cuando no tenemos VIH es un paciente que tiene una TV pulmonar son 6 meses una TV linfática pleural 6 meses ósea articulación hasta 9 meses una peliqueta 6 meses y sistema nervioso va entre 9 a 12 meses en esta diapositiva podemos ver que cada colorcito PCP aparece menos de 200 toxoplasma cripto menos de 100 caposis citomegalovirus y MAC menos de 50 esto me va a servir como una guía no es una cosa establecida que por tener una cantidad va a tener una infección es totalmente falso recuerdo una persona que le tomaron un CD4 y estaba en 80 y tantos la colega dijo está mal tomado el CD4 y yo ¿por qué? porque tiene 84 y no tiene enfermedad bueno pues no la tiene o sea el tener 84 no significa que tiene que tener infección oportunista el que tiene 84 significa que puede tener más probabilidad de infección oportunista entonces yo me debo de apurar más en pasar el TARGA para que no le vaya a la infección oportunista y para terminar acá con el tratamiento de infección oportunista tenemos el neumocistis con cotrimoxazol criptopuridium amfotricina B más 5-fluocitocina y posteriormente con fluconazol 5-fluocitocina normalmente no lo usamos porque es muy tóxico hematológicamente solamente anfotricinave y va muy bien toxoplasma siempre usamos sulfadecina más pirimetamina más ácido folínico sin embargo sulfadecina no hay en el país pirimetamina hay que conseguirlo en el INEM y ácido folínico también y es caro lo que usamos es cotrimoxazol y funciona igual yo tengo mucha llamada hay mucha gente que me dice doctor ¿dónde consigo sulfadecina? yo digo ¿para qué? con un cotrimoxazol suficiente 10 por kilo mañana y noche por 8 a 10 semanas si tomamos los videos canciclovir criptoscuridium damos targa micoscuridium albendazol es el rendimiento ideal también fue cotrimoxazol y soscorabeire ciclóspora cayetanensis cotrimoxazol y MAC damos etambutol rifagutina y claritromicina ya tenemos MAC acá hemos reportado ya pacientes con tuberculosis VIH y MAC así que ya tenemos MAC en nuestro país hay que tener mucho cuidado la razón de poner en rojito el cotrimoxazol es que todo paciente que tenga 200 de CD4 para abajo debo darle profilaxis y le damos una pastilla de cotrimoxazol fuerte diario hasta que tenga 200 ¿y para qué funciona eso? para evitarle que le den neumocistis para evitar que le den toxoplasma para evitar que le den microsporidio y la isósfera y ciclósfera entonces lo vamos a proteger a mi paciente para evitar que tenga alguna infección oportunista en algún momento de su carrera para la cándida oral cotrimoxazol mistatina ya ustedes manejan esta parte muy bien en lo personal le prefiero dar fluconazol una vez por día porque a veces no saben hacer los enjuagues y se desesperan una semana de fluconazol para cándida esofágica damos hasta 400 por día y hay pacientes incluso que se dan mucho más por 2 a 3 semanas no se asusten por eso hay gente que dice no, se va le va a dar algo hepático porque si están pensando en algo hepático que puede ocurrir hagan un control hepático cada 3 días y en los más severos se puede dar fluconazol la gente que tiene vulvacunitis por cándida se le puede dar protrimoxazol tópico en crema o en óvulos muchas mujeres no saben usar esto así que podemos darle fluconazol unos diarios que es suficiente démosle 5 días y controlamos la cándida por todas partes entonces mi paciente con VIH puede hacer tuberculosis le descarta cuando tenga TV y le damos tratamiento por un año profiláctico con insonacida 5 por en migrado por kilo por día máximo 300 3 pastillas por día y para evitar toxoplasma coxidias y neumocistis con CD4 menos 200 le damos cotrimonazol fuerte una por día hasta que tenga más de 200 por un esposo de 3 a 6 meses bien entonces con esto es todo lo que es VIH y vamos a ver algunas pruebas a unas preguntas que vamos a ver ¿qué pruebas utiliza para el inicio del TARGA? entonces acá hay dos alternativas en nuestro medio para el inicio del TARGA sería el CD4 ¿ok? entonces el CD4 para nuestro medio pero a nivel mundial para el inicio del TARGA se usa mucho el Western Plot porque ya tiene que tener VIH sin importar el CD4 entonces cuando tengan este aplicativo tenemos que ver pues ¿dónde? ¿en Perú o afuera? entonces a nivel mundial tiene VIH ¿cómo sé que tiene VIH? porque el Western Plot positivo perfecto ¿qué familia de fármaco está asociado con la alteración de la expresión del corte de 14-CR5? y acá tenemos a los inhibidores de la entrada ¿no? está ahí está la respuesta un balón de 35 años con tos fios de saturación de oxígeno menor a 90 fios de 2 ambiental se sospecha de PCP ¿cómo empezará el tratamiento? como hemos mencionado en este caso lo que va a matar al paciente sería el PCP no el VIH por lo tanto empezamos primero el tratamiento para el PCP para el neumocistis girovechi con potrimoxasol más corticoides si es que tiene un PO2 menor de 70 entonces hay que tener mucho cuidado recordemos que la TV y el neumocistis podría entre comillas confundirse con la diferencia que la TV después tiene mucho tiempo como ya manejamos a diario y el neumocistis es mucho más cortito incluso el paciente tose y la expectoración es blanquecina o no hubo despusto muchas veces y le hacemos un A y tiene un A bastante comprometido entonces eso me orienta más hacia neumocistis más que TV una mujer de 35 años con infección por VIH requiere iniciar el carga porque tiene hemoglobina en 9 una TGO TGP en 70 que forma cuando iniciaremos en este paciente obviamente si tiene hemoglobina en 9 no le empezamos sin vida porque menor de 10 se evita empezar con esto pues con VIH tiene cuadro respiratorio y hacemos TBC ¿cuál sería CD4? como habíamos mencionado puede aparecer en cualquier momento no requiere un CD4 para que tenga tuberculosis realmente listo ¿sería todo alguna pregunta? sí ya vamos a ver las preguntas a ver pasame las preguntas es bastante denso el tema pero haber visto bueno es buena presentación así que no hay ningún problema a ver pasen las preguntas a ver bien este queridos participantes empezaremos la ronda de preguntas tenemos dos preguntas ahora ¿cuál es la rojita? sí carga viral alta coerencia negativa la carga viral ¿cómo se evidencia a través de la prueba rápida? no la entendí ese punto ya las no cuando un paciente por ejemplo acá en Lima tenemos un un paciente bastante especial él presentó un montón de ganglios linfáticos pero grandes parecían pelotas de y tenía lesión a nivel genital tenía factor de riesgo su elisa estaba negativo y su vuestro blog estaba negativo como era muy sintomático lo que implicaba era que tenía carga viral alta por teoría le dimos una carga viral y salió un millón y tantos entonces lo que hacemos es cuando los elisas son negativos y vuestro blog negativo pero el paciente está sintomático y yo sospecho que tiene VIH en ese momento le puedo pedir una carga viral entonces la idea es pedir la carga viral en pacientes que yo tenga mucha sospecha y que mi elisa está siendo negativo en ese momento mi vuestro no sale negativo porque está recién en la primera parte de la infección entonces lo que debemos de hacer ahí es tomarle una carga viral eso se puede hacer pero en ese tipo de pacientes recordemos que en los pacientes con VIH la mayoría a las dos semanas hacen un cuadro como creo que tengo resfrío moquito la garganta me duele entonces puede ser una simple gripe y a las gripes no vamos a pedirle carga viral entonces lo que debemos de hacer es que si alguien viene con una meningitis aséptica o un paciente que tiene una infección oportunista si alguien viene pues que se yo con neumocistis y le pido un elisa y me sale negativo no pues acá pasa algo entonces ahí si le puedo pedir una carga viral se le va mucha sospecha de eso a ver la alimentación también para alimentar las defensas dice ahí para aumentar las defensas C4 es la carga viral cierto y C4 la discusión lo único muy bien agradecemos entonces ya no tenemos ninguna otra pregunta agradecemos a los participantes y sobre todo a los doctores de Soto por esta ponencia y esperamos el próximo viernes a las 12 en otra telecapacitación agradecemos la participación otra vez y hasta luego gracias si yo tengo defensas que sigo 500 sigo 500 pero las voy a poner más fuerte por decirlo así no hay ninguna cosa natural que aumente las defensas o sea eso que que le diga que tome no ni todos los días o macas que lo tome pero no le va a subir las defensas la carga viral es la cantidad de virus no tiene nada que ver con la prueba de ELISA la prueba de ELISA mide defensas contra el VIH son pruebas diferentes entonces alguien que tenga una carga viral detectable el que no detectó la carga viral por el ELISA que me mide las defensas contra el VIH eso sí se va a seguir midiendo no va a desaparecer no va a desaparecer no va a desaparecer Gracias.